Para los amantes del queso en Estados Unidos, la cosa está clara. Puede que las vacas sean otras, que el clima y los productores sean diferentes, pero la receta es la misma. Que el queso parmesano venga de Italia o de Idaho les da igual. Absurdo, responde la Unión Europea. Los alimentos con nombre europeo solo pueden llevarlos si provienen de la región originaria, como el feta griego o el gruyere suizo. Al fin y al cabo, los aceites, jamones o quesos europeos podrían perder... ...su fama internacional. Algunos europeos creen que los quesos con denominación de origen, que se comercializan en Estados Unidos, ...son inferiores en cuanto a sabor, comparados con el producto original de su país. Una posición que molesta a los productores de Estados Unidos. Producimos algunos de los mejores quesos del mundo. A veces somos mejores que los europeos y eso no les gusta. La Unión Europea, sin embargo, mantendrá una dura posición en este tema. Ya ha firmado acuerdos con Canadá y algunos países de Sudamérica. Allí, el queso de cabra griego se vende como similar al feta. La Unión Europea El abierto